Aquí están las tablas, las cuatro tablas que les voy a dar el mismo espesor para esto voy a prender la licadora de tambor y la licadora de tambor y esto de aquí es el colector de polos entonces tengo que darle la altura adecuada ahí ya comenzó la licadora ok 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 ok